gas fue el primer sector urbanizado que se creó fuera de las murallas de santo domingo y se origina por la necesidad de salir de muchos adinerados que estaban corriendo al hacinamiento en que se estaba viviendo por la sobrepoblación que existía en la ciudad a finales del siglo 19 en esa época la ciudad tenía múltiples dificultades que se incrementaron con varios brotes de enfermedades lo que aceleró el paso a varias familias que decidieron salir de las murallas y buscar dónde construir viviendas en las afueras de la ciudad gajo es el primer proyecto que nace en el país no solamente en la ciudad capital como un proyecto urbanizado y nace por una necesidad tanto física una necesidad de salud vida una necesidad de esparcimiento porque ya la zona colonial estaba completamente poblada ya lo con los negocios estaban asfixiando la ciudad la gente vivía una casa pegada la otra contigua no había comodidades comenzó la tuberculosis comenzar la gripe comenzó todo tipo de enfermedades en las vías respiratorias desde el año 1735 en esa zona vivía francisco gascue quien estableció su estancia en el lugar donde está hoy el banco central y para este tiempo había un camino que iba desde donde está hoy el parque independencia hasta la referida hacienda y precisamente le llamaban el camino de gascue a finales del siglo 19 la estancia de francisco gascue había cambiado dos veces de propietario porque primero la compró casimiro de moya quien más adelante se la vendió a pedro ayuberes quien se considera el gran urbanista de gascue porque es quien divide el sector en solares y decide establecer allí una urbanización muy diferente a lo que era santo domingo en ese tiempo quien compraba un solar en esa zona tenía que cumplir con una serie de reglas que entre otras cosas establecían que cada casa tuviera una jardinera patio una cochera que el techo fuera alto y la casa debía tener sala comedor cocina baño y un mínimo de dos habitaciones por ejemplo los pisos tenían que ser de mosaico que eran importados no piso de cemento como era esa época la vivienda de la familia de la socióloga eulalia flores se construyó en el año 1910 conserva su fachada y hoy muestra con orgullo que todavía en su residencia se mantiene el piso original esos mosaicos son los que te hablan de la época del esplendor de gas las casas por ejemplo tenían cicloneras tenían cajas de agua era como una cisterna en el techo aquí todavía yo tengo una las construcciones en gascue tomaron un estilo completamente opuesto a los de la zona colonial que era una ciudad cerrada mientras el nuevo sector era completamente abierto y fue utilizado por algunos para mostrar su poder económico la primera calle que se construye en gascue es la doctor báez y en ella también se edificó la primera casa del sector ubicada en esquina formada por las calles doctor báez y luisa osema pellerano donde vivió y murió el presidente juan isidro jiménez pedro ayuveres construyó su casa familiar en la bolívar esquina delgado y le llamó a gedita que era el nombre de su esposa otra residencia importante es la llamada hoy casas de las raíces que era la villa en a nombre de una hija de su constructor el ingeniero vegano hermógenes garcía pionero de la aviación civil en república dominicana gasco nace como una ciudad jardín recuerda que los arquitectos que está que teníamos aquí habían venido de estudiar de europa y en ese momento estas ciudades que existían es que existían en europa eran ciudades jardines por ejemplo venían de parís venían de inglaterra y ellos tenían una visión muy diferente sobre todo una visión que le daba la importancia al al entorno de las viviendas como teníamos mucho espacio la vivienda quedaba en el centro y ellos podían tener un gran un gran jardín alrededor quienes optaron por establecerse en esta parte lograron su objetivo porque vivían con tranquilidad luego de dejar el bullicio de la ciudad de intramuros para establecerse en el sector que identificaba a los adinerados de la época las fue para mí es la aristocracia de santo domingo el pasamano de la aristocracia ese nombre yo lo acuñe se lo he prestado a varios estudiadores y escritores el pasamano de la aristocracia aquí vino la persona adinerada la persona que podían construir un buen chalet como decían antes puedan tener una villa podían tener una mansión entre los profesionales de la construcción que diseñaron viviendas para gasco están guillermo gonzález sánchez guillermo lluveres y octavio pérez también participaron algunos arquitectos extranjeros entre los que destacan antonio neochocma quien diseñó el antiguo parque independencia como era el sector de poder económico también se convirtió en la zona preferida de las autoridades y los grandes empresarios todavía tenemos casas que tú la puedes ver por ejemplo vicini todavía tú puedes ver las casas de lo vicini ahí tú puedes ver la casa de los riz tú puedes ver la casa de alguna de alguna familia que hoy son pudientes y otras que se han trasladado ya al centro de la ciudad o a las afueras de la ciudad vivieron en la zona socorro sánchez federico enríquez y carvajal entre otros porque fueron muchos los profesionales y hombres de negocios que nacieron o se criaron en gascue bueno mira un ejemplo no me pico ritmo ahí cuando comienza la bolívan juan luis guerra nació y se escribió ahí al lado de donde está la logia los pensón que son descendientes de cesán nicolás pensón lugar van los ríos y moise garcía el hijo de don moise garcía en gascue comenzaron a construir casas desde 1904 y ya en 1908 se estaba poblando y en ese tiempo además de la ciudad de intramuros sólo existían los barrios galindo que era donde está hoy borjol san carlos y pajarito que era una zona de pescadores gasco era una urbanización especial donde no había parques porque todo el sector era un gran parque que tenía sus calles pobladas de árboles de diversos tipos y se le conocía como la ciudad jardín donde la gente podía pasearse por sus calles y no le daba el sol desde su fundación el territorio de gasco era mayor al de la zona colonial y tenían bien definidos sus límites al norte tenemos la francia aunque algunos creo que dicen que hasta la 27 máximo gómez el mar caribe la zona costera y 30 de marzo pero gasco originalmente lo que era casco es como se dice comenzaba aquí en la julio verne al norte de julio verne que llegaba hasta la máximo gómez avenida bolívar hasta la francia eso era ya en el año 1924 casco estaba prácticamente urbanizado hasta la avenida máximo gómez fue uno de los pocos sectores que resistió la potencia del ciclón san senón que provocó grandes daños en santo domingo el 3 de septiembre de 1930 dejando más de 2.000 personas muertas y algunos barrios destruidos por el tipo de edificaciones construidas con piedras el huracán no causó daños en las casas de gascue muy diferente a lo que ocurrió en ciudad nueva y la zona colonial la importancia de gas fue creció durante la dictadura de rafael leonidas trujillo quien estableció su vivienda en ese sector pero además dispone la construcción del palacio nacional y otras importantes edificaciones estatales los trabajos de construcción del palacio nacional comenzaron el 27 de febrero de 1944 en ocasión de celebrarse el primer centenario de la república aunque fue en 1939 cuando el arquitecto italiano guido d'alessandro inició la elaboración de los planos sea que de repente gascue se convierte no sólo en un barrio de la burguesía sino en un barrio además donde reside el poder político en el país durante esa época gascue estaba compuesto por muchas viviendas que pertenecían a funcionarios del gobierno a grandes comerciantes y profesionales distinguidos para muchos era un orgullo residir en ese sector que se consideraba en sus inicios como el mejor de santo domingo que era el lugar el que todos aspiraban poder llegar pero ese encanto por gascue comenzó a perderse durante la revolución de 1965 porque aunque no hubo enfrentamientos bélicos dentro del sector el miedo se apoderó de muchos de los residentes quienes decidieron irse a sus fincas y construir casas de campo y así comenzaron a poblar lo que es hoy arroyo hondo mientras otros decidieron irse a otros sectores que no existía nada con el arroyo hondo lo que existía era gascue hasta la revolución la revolución la revolución lo disparó le tiró un tiro mortal a gascue ahí comenzó la rivalización o porque se fueron esas grandes familias alquiler comenzaron a alquilar casa ya por aquí no se alquilaba casa todo el mundo era propietario con el ascenso al poder de joaquín balaguer en gascue se construyeron grandes edificaciones como el edificio de oficinas gubernamentales juan pablo duarte conocido popularmente como huacal también fueron construidos la plaza de la cultura y el nuevo edificio del banco central para que recuerde que también se mudó en casco en la máximo gómez eso hizo que gato fuera como el centro del poder económico y político en ese momento en el sector de gascue residió durante muchas décadas el dictador trujillo así como sus familiares y sus funcionarios también vivió por muchos años en la calle césar nicolás pensón el profesor juan bosch además de bosch balaguer y trujillo en gascue vivieron los expresidentes rafael bonelli juan isidro jiménez ramón cáceres horacio vázquez héctor rafael garcía godoy y josé rafael molina ureña entre algunos vecinos del sector hay preocupación por las numerosas viviendas en venta y con el paso del tiempo crece la cantidad de edificios públicos y privados que se construyen en la zona se han abaratado los precios a los horarios de gascue entonces han sido codiciado por alguna constructora y han derrumbado la casa de la época y han formado edificio hoy quienes quedan en el sector se preguntan si podrán algún día volver a tener la naturaleza en su casa como lo fue el gascue de principios del siglo 20 que le llamaban ciudad jardín